Vamos que arrancamos señoras y señores, vamos que comienza Mañana, será otro día ¿Cómo le va Valeria Averin? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo dice que le va? Digo de Lucía Ya es demasiado ¿Pero se acostó o todavía no se acostó? No, yo creo que durmió arriba, durmió arriba, o no se acostó me parece Claro, capaz que todavía no se acostó Esta señora viene de gira con Marito Revolini, con un boliche A ver si se hace una lente Mirá está con lente también, olvidá Qué lenta No sé Después hacemos un petecito ¿Hacemos hablar? ¿Huele? A ver, Frankito, da un poquito más Está complicada, me parece a mí A ver, hola, uno, dos, tres A ver, pará Venga, señora Lucerbott, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día Buenos días, qué placer Yo creo que la invitación del desayuno creo que se equivocó y pensó que hoy desayunaba con nosotros Claro Creo que va a ser una buena oportunidad, no sé qué hace por estos pagos Me levanté muy temprano, Lito, buen día a la audiencia No, duerme Sí, sí ¿Pero dormís? Tenemos que creer que, o tenemos que investigar ¿Dónde es la cuestión? Mire, toque, toque ¿Con quién? ¿Con quién? No, no, a ver, señores, yo les voy a describir esto Pelo mojado, que esto no sé si es creíble Porque también uno cuando pernocta se fue a una duchita Claro Y se levanta y raja porque a las nueve viene el adogor que te quiere cobrar Y dice, ochenta Olor a jabón chiquito aparte se percibe A ver, sí, es olor a jabón chiquito Se da la caída Acá hay marca, acá hay marca No, bueno, sí, anoche salí, Dieguito, a nube ¿De Farranda? Sí, sí ¿Qué la tenés? Lo que es, ¿no? Qué risa Luz Herboto, ¿ustedes después de su programa se fue de Farranda? ¿Parranda, no? ¿Parranda? ¿Es de Parra o de Parranda? Farranda, sí, ambas Bueno, yo les mando un mix ahí Claro Sí, sí ¿A dónde se fue? Ah, dónde ya está Dígalo Somos los piratas Ah, no se puede No, no, pero igual no me fui ni con un chongo ni nada porque usted sabe que yo estoy libre Y quiero seguir así Pero, pero bueno ¿Cuántas horas dormiste? Tres horas y media Ah, la flauta, no te he estado Ah, miércoles Y me levanté rajando, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ahí traje una bolsa ¿Con qué? Con la red de la persona Con ropa Me han echado de casa La echaron Bueno, yo no estoy entendiendo nada igual, ¿eh? Bueno Sabe que yo tampoco voy Después lo voy a matar, Diego Mejor Yo estoy en la asistencia Está pidiendo asilo político la señora Yo estaría como entendiendo No sé si la señora habrá escuchado unos audios que yo mandé anoche Exacto Y tú me lo mandas casi cuando empiezo Yo lo mandé a... Y bueno, hay que estar atento ¿Usted sabe que acá estuvo un martincho arreglando el técnico nuestro? Anduve atrás de martincho Hay que estar atento en la vida Deme eso Rajo Bueno, me voy a... Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Sí 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 Tranquilamente se puede quedar como quiera Si no tiene sueño se queda Bueno, me quedo ¿Se queda? Sí, sí Bueno, perfecto Se ubica Lucervo ¿No tiene sueño? ¿No tiene sueño? Se queda Lucervo del programa Bien Bueno, se queda entonces Se queda Ya se ubica entonces Las 10 de la mañana, 20 minutos Ahora la vamos a ubicar a luz Nos acaban de pasar un caso, ¿no? Que suena interesante, Walter Sí, habla del caso de Daisy Destrucción Es algo muy particular Habla de las historias detrás de estos videos del tipo película Snuff No sé si conocen el término Son videos de situaciones aberrantes Son esos videos donde firman a personas, por ejemplo, mutilando a otras Abusando de criaturas Sí, he visto películas como Hostel Claro Se ven películas que hay gente que paga para ver eso Bueno, eso es ciencia ficción del tipo terror Las películas del tipo Snuff son de la vida real Son filmaciones reales de hechos calamitosos, de hechos terribles Y bueno, particularmente habla sobre la historia de Daisy Bueno, que fue un video subido en un sitio porno llamado No Limit Fun Que se convirtió en viral La mayoría de los sitios de esa temática rara, ¿no? Bueno, era un video de una niña que es obligada a realizar sexo oral a una mujer mayor Que hablaba en un tipo de dialecto bastante particular Era dirigido a la policía holandesa Bueno, y esto es lo que trascendió Este caso tan particular, el de Daisy A ver, estoy buscando Esto no fue en Argentina No, 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 en Filipinas Ah, ok Es gravísimo esto que nos va a comentar Valeria Porque esto es de último momento En La Plata ya se detecta un caso de una nena Una nena internada Está internada Luego de jugar a la ballena azul Lo ocurrió en la ciudad de La Plata Lo estamos leyendo directamente Esto lo vimos ahora Sí, sin chequear Los abuelos de una nena de 12 años hicieron la denuncia Cuando encontraron que la menor se había autolesionado uno de los brazos Y reconoció estar jugando, bueno, al juego de internet Los abuelos de una nena anunciaron, bueno, que están desesperados Que esto sucede en La Plata Que tiene lastimados los brazos Que ella asegura haber jugado el juego de la ballena azul por internet Y que creen que sería una nueva víctima Entre muchas otras que conoceremos en los próximos días Esto está sucediendo ahora en La Plata Bueno, es... Ahora, Diguín Vale aclarar por si hay alguno que recién Toma esto que estamos leyendo Que no estamos haciendo... Al contrario, estamos leyéndolo precisamente para advertir Que no caiga el tiempo de juego Que no estamos haciendo ninguna apología Ni ninguna instancia para que se juegue Precisamente este juego macabro Imagínense, mamá, papá Ustedes ven a su hijo con un parche en la mano Ese es un síntoma Puede ser que su hijo esté atravesando la primera instancia En el primer día Y esté a tiempo de evitar muchos otros inconvenientes Y sobre todo a nuestra sociedad Tenemos que interpretar por qué estamos atravesando esto Cómo las redes sociales Este tipo de juegos perversos Pueden penetrar sin ningún problema a nuestra sociedad Nosotros hablamos de sociedades como la rusa, por ejemplo Que tienen un estilo de vida totalmente diferente al nuestro Entonces uno podría comprender también Como a veces nos cuesta comprender La filosofía de vida del tipo Del Medio Oriente Donde padres son capaces de entregar a sus hijos Para que se inmolen En sacrificio A nosotros, particularmente En nuestra cultura No nos entra en la cabeza una cosa así No hay forma Así que como sociedad deberíamos analizar Por qué le damos tan poca bola a nuestros adolescentes Y nadie analiza este fenómeno En el cual A partir de determinada En la preadolescencia Hasta llegar a la adolescencia Los chicos están totalmente indefensos Y no hay Por parte del Estado O por parte de los mayores Algún intento Por tratar de captar Esos chicos que están en situación de indefensión Que por ende entran Por ejemplo A tribus urbanas A tribus virtuales Y hoy en este tipo de sectas Yo creo que también es el desenlace De Todo ese tiempo que los padres Se olvidan De sus hijos En donde les es preferible Poner un teléfono Ante la cara de esa persona Del nene Jugá, entretenete Y no tener valores de la vida No saber Lo que hablábamos recién Fuera de alguien Exactamente Vos sabés que yo A medida que Walter iba explicando eso Y me acordaba un poco Lo que habíamos charlado antes Ya se suma Luz Erbo Por favor Ya se queda No quiero Se queda casi Ya se suma al debate Y a la charla también Por favor Yo la reparto Dale No quiero extenderme mucho Porque no quiero adelantar El próximo tema Que seguramente lo vamos a desarrollar Es precisamente eso Los chicos hoy en día Que prefieren estar Todo el día Frente a la computadora Frente el día Frente a un smartphone Frente un día A una red social Y ahí se produce Toda esa captación Como decía Walter Así que ojo A veces pensamos Que le hacemos un bien Al chico Muchas veces Como decía Hoy vale Y yo lo he vivido ¿No? Es mejor que esté acá adentro Antes de que esté en la calle Donde pasan cosas Pero ojo El estar adentro Ojo Ojo con lo que hace adentro El estar adentro No significa estar exento de nada Claro que no Claro A veces tenés más acceso Claro Mediante internet Va a ver cosas Que por ahí no es el momento No es ledados Sencillamente nadie de nosotros Ni cabarla Ni casarla Y en la esquina Vos tenés amigos Aprendés a compartir Exactamente No todo es maravilloso Y aclaramos nuevamente Perdón No, no, no Por favor Estamos informando En este caso Estamos informando A los padres A los abuelos A que hay que hablar Con los adolescentes Explicarles esto Yo hoy mismo Voy a sentar a mi hija De nueve años Y explicarle Todo este tipo de fenómenos ¿Por qué? Porque esto hay que hablarlo Cuando lo empezamos a reprimir Cuando lo empezamos a esconder Es cuando los chicos Se vuelven más vulnerables Así que atención Con los pre-adolescentes Y adolescentes Que este tipo De metodología Ha llegado a nuestro país También Y hay que estar No hay que estar asustados Simplemente hay que tenerles respeto Y hay que tratar De reconocerlo a tiempo Bueno, yo me remonto anoche Sí, un poquito anoche A ver Déjenme que me concedan Entrefranco A ver ¿Qué habrá hecho? Suba el volumen Por favor Bueno Entrábamos con mi amiga Sí Una amiga O sea una Amiga 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 Con pinche Con pinche de la vida Ahí está Nos acomodamos Nos acomodamos Conocido a la mesa Conocido el señor ¿Ya conocido? No, no Usted sabe que no Es conocido Me toma levemente de la mano Porque es un boliche así Retro Claro Donde te cabecean todavía Y donde van hacia tu mesa Aclaralo de te cabecean por favor La gente No, no, si hay mucha gente que lo entiende y los pendejos no La gente de mi edad Bueno La gente van a que los pendejos van a creer que te cabecean Sí El pupo no Franquito ya cree que el enigma Pero lo de diversión pinta Piqui, piqui, piqui Con el piqui, 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 piqui Bueno, el cabeceo en nuestra época Es de la edad de Franquito, por ejemplo Claro, no, el cabeceo era el... Una señal Bailamos Bueno, tampoco así, Diego Con ese silbido, ¿no? Es como que estás llamando perro Bueno, me salió así No es más una caída de ojo No es más una cosa así No, no, no Explico Si me permitís explicar el término del cabeceo Era porque antes los padres acompañaban a la chica, al boliche No se podían acercar Entonces el caballero primero le hacía una seña a la chica con la cabeza levemente Si la mujer asentía, el caballero se acercaba, hablaba con el padre Eso para no O sea, varios filtros, ¿no? La vuelta era complicada Pero para no quedarse pagando Porque por ahí te acercabas a la mesa y la chica le decía no Se quedaba como un estúpido con una cara de Pokémon Bueno, vos sos de esa época entonces, que era una época hermosa Y estamos escuchando este tema que me encanta Hello de... Hello Lionel Richie Ahí está Bueno Bueno, escuchá ¿Y bailaste lentos anoche? Bailé americanos y después bajan un poco... Pon un americanazo, a ver Ay, no Pon un americano lindo ¿Sabe lo que es? Qué lindo Enredarse... ¿Se cuenta que no pasamos americanos acá en el programa? Por favor, te lo pido a vos Que me metes reggaeton toda la mañana No, Juan, no le interrumpa que está llegando el momento de clima Vamos, vamos, vamos Bueno, ¿sabes lo que es? Enredarse en el cuello de un señor que vuela muy bien un perfume Que te quede impregnado en la piel Qué lindo, Lu ¿Dónde hay que ir que voy, eh? Que te tome levemente las manos, suavemente las manos Y que empieces a danzar y dar vueltas y cerrar los ojos Qué lindo Es divino Y el perfume que me envolvía me embriagaba Me interrde, digamos, los dedos hasta la primera pared Y ahí al toque se me llena el brazo de flujo ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Estamos comiendo! Le dije que iba a llegar a clima Fuiste muy bien No, no Pero es lo mínimo Es algo que uno disfruta Chau a todos, señores Chau, mañana a las 10 volvemos Chau Chau, chau Chau ¡Cala concha, tu hermano! Esto fue Esto fue Mañana será otro día Bajo una producción De Punto Cuatro Productora